Hola. Bueno, mi experiencia como alumna de Celia Vergara, teniendo a Celia como profesora, ha sido maravillosa. Yo cuando llegué a Madrid, para mí lo más importante era tener una muy buena profesora de canto, porque era lo que yo quería hacer, lo que llevaba esperando toda mi vida. Y el camino me puso a Celia y no pude haber escogido mejor. Celia trabaja con unas herramientas diferentes al resto. Te hace sacar lo mejor de ti, sin necesidad de daño, ni de frustraciones, ni de nada por el estilo. La recomendaría 100% si lo que queréis es aprender en paz, aprender muchísimo, y aprender sobre todo con la garantía de que vais a seguir aprendiendo, de que no os vais a estancar, que me parece algo muy importante. Ella os va a ayudar, os va a comprender, os va a aconsejar. Y que tengáis en cuenta sobre todo que estáis con una de las mejores voces de este país. Yo os la recomiendo al 100%. Y que no os va a dar la atención. Y que no os va a dar la atención.